¡Hola! ¡Buen días! Vamos a ver. Ya he salido hoy a entrenar. A ver, tengo así una preguntita. A ver, ¿eso os pasa con a mí? Eso de decir, te despiertas por la mañana, porque el día anterior te apretaste, hiciste un buen entreno y te despiertas y dices, bueno, hoy voy a entrenar despacito porque... para soltar piernas. ¿Y qué es lo que haces? Te llegas a picar hasta con tu sombra. ¿Es lo que me pasa a mí? Yo no sé si a vosotros os pasa igual, pero vamos. Luego, cada vez que llego a casa, llego reventada. No sé qué me hago. Empiezo a subir el puerto, paso una persona, paso otra, me vengo arriba, pero paso gente que... que bajo un poco, ¿ah? Pues uno bueno no lo baso. Y luego empiezo y empiezo y empiezo y empiezo y cuando me doy cuenta digo, coño, si me saco de punto otra vez, tengo que aprender a controlarme, porque si no, voy a explotar cualquier día. ¿Y ahora qué me pasa? Que voy, mira... Reventada, me he subido dos puertos. Bien, y ahora... a hidratarme un poco y a refrescarme. Que voy... ¡Uh! ¡Ah! Esto es lo mejor. ¡Uh! Esto... a refrescarse así las piernas. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué ladita que está! ¡Por Dios! ¡Olé! Y ahora decirme que estoy loca. Pero yo la gozo, ¿sabes? ¡Está helada! En nombre del padre, del sato. ¡Me estoy bautizando! ¡Oh! ¡Qué pasada! Es que hace un calor hoy. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más buena! Yo creo que me lo merezco. Ya que me he apretado... Me he apretado un tanto hoy... ¿Ahora cómo iré para casa? Pues apretándome. ¡No! ¡Qué va! Voy ya para casa... Despacito. ¡Vale! Que tengáis buen día vosotros también. Y entrenar despacito. Si podéis. ¡Chau!